Existe una profetía muy antigua, tan vieja como el mismísimo árbol del mundo. Solo el león podrá destruir a la serpiente. ¡Ya estamos aquí! No te preocupes, estamos aquí, jovencito. Así que esta es la nueva, ¿eh? Es una pesadita. El chico se llama Leo. Estos son mis amigos. ¡Alebrigén! Por lo menos estamos a salvo. Don Andrés. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Y Teodora. ¡Has fallado! Venga, ¿no puedes apuntar mejor? ¿Quieres mi puesto? No, gracias. Si queso al cual se escapa, el mundo se supergirá en una era de oscuridad. Joven amigo, ¿qué queréis hacer? Vamos a seguir juntos. ¡Cuéntanos, Mega! Tienes el olor del destino, niño. Te sorprendería saber el olfato que tengo. Como mi especialidad es el... Encuentos, Google.